Lectura del Santo Evangelio según San Juan que eran de Jerusalén se decían ¿No es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este En cambio, cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene Jesús por su parte, mientras enseñaban el templo exclamó ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz y a él ustedes no lo conocen pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado Trataron entonces de capturarlo pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Todavía no había llegado su hora La persecución del justo por parte de los impíos anticipa el destino de Jesús Rechazado finalmente por sus contemporáneos ellos no verán en él más que a un simple mortal y hasta lo considerarán un auténtico peligro de ahí que él se convierta para ellos en un reproche viviente y lo será en particular para los supuestos letrados esos que tergiversaban la escritura y corrompían la religión también él, el enviado por el que es veraz será condenado a una muerte ignominiosa cuando llegue su hora Así quedará comprobado que Dios permanece siempre fiel a quien trata de agradarlo ¿Es posible conocer a Dios en nuestra mente? El hombre busca conocer la realidad se pregunta cosas, busca respuestas pero al tratarse de Dios ¿Es posible ahondar en su infinidad? Este evangelio nos responde que las personas conocen a Jesús es decir, saben de dónde vienen qué hace incluso algunos afirman este es el Mesías pero otros se oponen porque dicen el Mesías no viene de Galilea sino de la estirpe de David, de Belén y así sin saberlo confirman precisamente la identidad de Jesús pero no responden la pregunta de quién es no obstante Jesús exclama valientemente su identidad yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz a ese ustedes no lo conocen yo le conozco porque procedo de él y él me ha enviado pero aún no había llegado su hora la hora de la cruz en donde los fariseos entonces empezarán a creer más en él y aunque se esforzarán por acabar completamente con sus enseñanzas se darán cuenta de que efectivamente Jesús será el Mesías muchas veces podremos caer en la tentación de crear a un Dios a nuestra medida si Dios no es como yo lo pienso como yo lo quiero será entonces un Dios injusto egoísta, lejano pero a Dios no se le puede clasificar o medir Dios debe ser para nosotros todo Dios busca nuestro bien aunque no lo entendamos y nos lo muestra con el gran ejemplo de su sufrimiento y su muerte en la cruz por cada uno de nosotros ¿y quién es este? es el Señor Jesús los apóstoles eligen vivir bajo el señorío del resucitado en la unidad entre los hermanos que se convierte en la única atmósfera posible del auténtico don de sí mismo también nosotros debemos redescubrir la belleza de dar testimonio del resucitado saliendo de actitudes autorreferenciales renunciar a retener los dones de Dios y sin ceder a la mediocridad la reunificación del colegio apostólico muestra como en el ADN de la comunidad cristiana hay unidad y libertad de uno mismo que nos permite no tener miedo de la diversidad no apegarnos a cosas y dones y convertirnos en mártires es decir testigos luminosos del Dios vivo y operativos en la historia sé en quién he puesto mi confianza con esta frase del autor de la segunda carta a Timoteo podemos sintetizar el mensaje que nos transmiten las lecturas de hoy una certeza el Señor nuestro Dios nunca nos abandona tampoco en los momentos más difíciles e injustos Él está a nuestro lado de forma imperceptible para muchos y como aliento de vida y fortaleza para quien experimenta el dolor la injusticia y la calumnia presencia constante para quien se adentra en el misterio de Dios veamos si es verdad lo que dicen por ello el segundo capítulo del libro de la sabiduría presenta el discurso de aquellos que niegan la existencia de Dios a través de sus malvados actos se alegran y jactan de lo que hacen se ríen de quien confía en Dios y busca vivir con rectitud y honestidad incluso consideran que sus perversas acciones son una prueba para testar si Dios sale en su auxilio y le libra milagrosamente de las consecuencias que conllevan las situaciones a las cuales le someten según el autor del libro de la sabiduría las personas que buscan el mal del prójimo es porque se sienten amenazadas por la integridad de su vida de fe solo o su sola presencia nos resulta insoportable lleva una vida distinta va por caminos diferentes y al mismo tiempo estas consideraciones también nos cuestionan hoy a nosotros ¿cómo me siento ante los demás? ¿también son una amenaza para mí? ¿por qué me siento amenazado? ¿qué ruido habita en mí? y lo más sorprendente es pensar que Dios responde según las propias percepciones creer que si realmente Dios está con él con ella entonces será resistente y tendrá temple que Dios vendrá milagrosamente en su auxilio y lo librará crece la sensación de peligro así nos lo narra el evangelio de San Juan recorría Galilea pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo subió él también no abiertamente sino a escondidas el peligro se percibía y sentía la hora se iba aproximando Jesús ya experimenta que corre peligro como consecuencia de su vida y de su predicación si se tratase sólo de enseñanzas que no fuesen acompañadas por el compromiso cotidiano sería considerado un charlatán entre tantos charlatanes sin embargo su vida su liderazgo y su llegar hasta lo más profundo de cada persona provocaba un movimiento interior que llevaba a tomar una decisión vital o con él o contra él quienes percibían el manantial de vida que les habita en lo más profundo y como en su trato con el maestro se adentraban en el misterio de Dios estaban con él que importaba que fuese de Nazaret de aquí o de allí quienes se sentían amenazados por su vida y sus palabras buscaban un Mesías milagroso y extraño de origen desconocido sin embargo adentrarse en el misterio de Dios es ir descubriendo y experimentando que el dolor y el amor se encuentran y se conforman mutuamente astucia estrategias y anuncio abierto son dimensiones que Jesús utiliza en este contexto de peligro todavía no llegó su hora no está lejos y nosotros estamos y estaremos con él somos capaces de vivir el conflicto y caminar al lado del maestro en este camino cuaresmal que nos prepara la Pascua es en los momentos difíciles de dolor e incomprensión de calumnia y falacia cuando descubrimos y realmente sabemos en quien hemos puesto nuestra confianza es en la persecución hoy la palabra de Dios nos invita a caminar al lado de Jesús en este momento de nuestra historia al lado de tantos y tantas personas que sufren a caminar asumiendo las consecuencias de conocer a Dios en su misterio a caminar humildemente con nuestro Dios a dejarnos acompañar por él a llamarlo para que sea nuestro guía nuestro maestro nuestro compañero y guía de camino mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere Pax et Bonum